Bienvenidos a PiaCaret Estoy tratando de tenerlo lo mejor posible Esto no Quiero evitar un copiado de nuestro Morihara Satomi Satomi Best Girl ¿Copteresoft? Sí, sí, sí Ya sé todo eso Yamel, ya sé todo eso Ya, ahora creo que es un buen volumen Eso creo Yo también Lo hace un poquito más a mí A ver, la 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 Ya, ok Acabó que todo está bien Eso creo que Acabó que va a pasar Creo que El botón de Tengo que estar cerca del botón de Pausa de ver que sí Uno nunca sabe que puede pasar en la sofá El problema es que no me acuerdo en cuál es el final de la lista. ¿A quién me hable, Reika? ¿A qué es porque era en el viaje familiar? No, no te voy a pagar nada, no te interese, bueno, adiós. Lo último que sabíamos era que Reika estaba teniendo problemas. Ojalá me contaste el teléfono. Me quita energía eso. Increíble. Hola, Kaori. Oh, abuelita, buenos días. Oh, no puede ser sola. Ya veo, así que Chico le gustan... Es mi determinación. Por cierto, ¿acaso ya no suya libre? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Kumiket? ¿Qué demonios es eso? ¿Eh? ¿Onii-chan no sabía? ¿No le preguntaste a Daisuke? ¿Daisuke? No lo recuerdo. ¿Maldita y amigas? ¿De la casa de 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 la casa? ¿Puedo enseñarte a ti? ¿Onii-chan también? Quizás con nada a tu ruta, si es que tienes. ¡Ah, sí! ¿Daisuke-chan ha hecho un rato? ¿Daisuke-chan ha hecho un rato? Realmente no quiero eso. ¡Eh, jeje! ¡Aした va Daisuke-chan to ischoni y yo te da! ¿Y la muita la o nii-chan mu kina yo! ¡Sore ja, oyasumi na saai! Siempre cuando la veo parecer con eso hay freakout. ¡Ah! Me preocupa su futuro. ¿Y cuándo vas a aprender a decirme a Donesa? Llamar a Rika. ¿Qué? ¿Con él? Claro, sabes, no me canso. Es un lugar por si sucede. Está de todo frío, entonces espero reaccionar a tiempo. ¡Eh, ey, Rika! Eso pensé, pero Rika no está en ninguna parte. Bueno. ¿Qué se puede? No se puede evitar. Supongo que me hubiera pasado por hoy. ¡Come on! ¿Seriously? ¿Cuántas veces vas a venir a tratar de sacarme plata? ¡Eh, eh! ¡Vaite de Hatsumi! ¡Vaite de Hatsumi! ¿Cuánto apuesto que en su ruta tengo que pagarle todo el dinero? ¡Vaite de Hatsumi! ¡Vaite de Hatsumi! ¿Puedes hacer un poco de trabajo? ¿Kiyomi también va a ir? ¿No puedo dar una de trabajo para ti? ¡Sucho, hermano! ¡Hasta la vuelta! ¡Es difícil! ¡Kiyomi te ha dado cuenta de que Kiyomi! Hoy día es la reunión y como hoy día es el día libre tanto de Reiki y de Yukiko, ellas aparecieron un poco antes de las 9 de la noche. Por supuesto, Shiko está aquí también. Se anunció a aquellos que participan en el viaje de negocios, pero de alguna forma parece que Liu también no participa. ¿Quién no respira? ¿Y el destino es Okinawa? ¿Opu parece estar siguiendo fuera de su camino para hacer que a este pequeño viaje de trabajo lo mejor posible? Veamos, ¿de qué me deberías pedir? De Reiki, pues. Eso pensé, pero Reiki no es en ninguna parte. ¿Vas a venir todos los días? No me da cuenta que la E está ahí. Eheh, Rumiたちは沖縄に行ってくるから, o miyageを楽しみに待ってteね. Rumiたちが留守の間は, Kyoさんに頼んであるみたいだよ. O店が終わる頃に電話があると思うよ. Ya, vamos casa para esto. Ya, no sabía lo que pasó ayer. Pero ahora sí voy a llamar a Reiki. Así igual. A Reiki. A Reiki. ¡Suscríbete al canal! Tomaría la oferta Porque todavía no he comido Ya que estoy grabando a las seis y media de la tarde Pero... Mentira diciendo que ya comí No puedo hacerle... Ya se le ha dado la reina ¡Hola, hola! María Shinozaka ¡Oh, perdón! ¡Ahhh! ¡Maxín, tú! ¡Oh, buenos días! ¿Qué pasa? ¿Acaso ya no su día libre? ¿Qué pasa? ¿Acaso ya no su día libre? Lañada va a tener un día para despedir, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa?! ¡Eres un día para nosotros! ¡Es mucho verdad! ¡Auch! Es tu día libre que tanto esperas Y eso tiene que pasar ¡Gracias! 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 Siendo un megato ¡Gracias! ¡Gracias! Es un bebé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y, ya pari, nandemo nai, kini shinai de ne. No! Reika, pero lo quiero decir. Ah, ayer en afuera, ¿puedes el Shoko? Hey! Ah, senpai! ¿Qué sucede, Shoko? ¿Puedes pasar? ¿No tienes que esperar afuera? Eh, i-i-i-iんです. Oca no hito ni aったra hazukashiii kara. Senpai, 今日は... Asa ma de Shoko ni... ...zuki aate kureません ka? Eh, no. Putszen de meiwak na noha vakate imas. Demo, Shoko... ...conya no koto... ...決心してきたんです. Eh, no. Embezaste como una mis best girl? Oh, Solinesio. Junto a Satomi. Pero cuando... ...te caíste empecé... ...wee, wee... ...como que... ...ok... ...you went down on my blanket. Onegai desu... ...kiou ichi nichi dake... ...senpai no jikano... ...shoko ni... ...esu... ...esu... ...como que la segunda vez que me... ...me pregunto eso. Seeki... ...issho ni... ...i chiyo o sumoして moraitakute... ...ano... ...e... ...e... ...somo... ...además tienes un serio problema en el cuello. Tienes que hacértelo risa. Sh... ...shoko... ...jajaja... ...realmente me tenías ahí por un segundo. ¿Hablas en serio? ...muchiroんですよ... ...ehehe... ...karaoke... ...ehe... ...e...karaoke? ...nano... ...coto da... ...omot te it on desu... ...ah... ...pues so... ...que estaba pensan en karaoke... ...pero... ...caooke toda la noche... ...da... ...da... ...dame... ...des... ...sok... ...sok... ...do siento la katsuma desu... ...iie... ...muri na o negaiしたのは... ...sok... ...due... ...h... ...sumimase... ...senpai... ...o yasumina say desu... ...me pregunto si su voice actor es ahora mejor ahora ante los sueños... ...sok... 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 ...ehh... 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 ...oniii chan o kaerina saai... ...okinawa sugoku tanoshikata yo... ...oniii chan mo kure wa yukata no ni... ...no ni... ...no quiero escuchar... ...no quiero escuchar tan presumido... ...ahora muestrame los sueños... ...omiyagi nante kutte no yo... ...da te Rumi bimbó damon... ...me mentiste... ...heheh... ...soreja... ...o yasumina saai... ...me caes mal... ...me caes mal... ...ah... ...te había herido también... ...me caes mal... 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 ...ahhh... ...ahhh... ...interrompieron mi sesión de graduación... ...pero te lo metí... ...porque he sido medio arro... ...queh... ...hoy ya no estudia libre... ...porque estas bestia para trabajar... ...obba san wa kono chikak ni sundeerundas yo... ...fudangi no mama koko e kite... ...sono mama haatrakite irundas... ...oh... ...obviamente si... ...obbiamente si... ...pero si... ...está super caliente... ...dakara... ...kore wa shigotogi ja naku... ...fudangi nandas yo... ...y... ...ya veo... ...tokoro de... ...obba san no musume o minnakata das ka? ...mai mono tanonde oita no ni... ...y... ...y... ...dokko de amura oってるndas su? ...al fin la voy a conocer? ...yukarii! ...dokko itta dasu? ...yukarii? 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 ...yukarii... 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 ...yangasiti sponsoring from... ...yukarii... ...we registers the... ...yukarii... 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 ...mana... ...yukarii... ...what is it that is going on? Estoy completamente listo. Realmente estoy emocionada. ¿Qué episodio es con eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maita! ¿Qué pasa? ¿No había visto a Kokubo? No puedo decir que lo he hecho. No, no. No puedo decir que lo he hecho. Porque fue un whoopsie en un capítulo anterior. ¿Qué es ese sonido? Parece estar viniendo de los lockers. ¿Hay alguien ahí? I guess I take a quick peek, al igual que pongo pausa. Técnicamente, para quienes no vieron esa parte cuando hice otro run en la versión de Satomi para ver qué pasaba si no iba a las vacaciones. Técnicamente están como que, oh no, ¿dónde está Reika? Y después escucho sonidos y digo, ah ya, voy a ver. ¿Por qué? Porque piensa que es un ladrón o algo así. Y ahora entra y como que, oh no, Reika se está cambiando. domo estblamos. Caliente. Técnicamente, asustado. Puede ser ron plastics que no me dice algo al respecto. Reika no en ellos están en donde encontrar la dada. Siempre se va pronto ¿Acaso será por mí? ¿Ah? ¿Acaso eso no es Satomi? ¡Ey, Sato! ¿Se fue a la estación? Estoy completamente segura Estoy completamente segura Que su casa está en la dirección opuesta Parece estar en un apuro Estoy segura que se fue en esta dirección Ya perdí vista de ella ¿A dónde rayos está yendo? Ya, ok Esa es la parte en la que En la ruta con Satomi En la ruta con Satomi Ella se va Y entonces yo la veo Y la veo con Daisuke Entonces es como que ¿Qué? ¿Satomi? ¿Daisuke? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿K ecupe ¿Qué? 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 ¿ Pikachu si Grey outfit más depreida de оружia? ¡Para vez que no quiero hablar de Satomi Depende de ese sitio ¡Para vez que no hubiera todo desplegarme! ¿Qué pasa si Satomi no tiene idea? ¿Qué pasa? Satomi, me parece que me quedó muy mal. Estoy preocupada. ¿Vale a estar bien? ¿Qué pasa si no puedo ir a la fría? ¿Qué pasa si no puedo ir a la fría? ¿Ahora se preocupa? Ah, chico, hola. Buenas tardes. ¿Qué pasa si no puedo ir a la fría? ¿Qué pasa si estén de hoy en la ciudad? ¡Vamos a ver el viaje en futuro! los primeros escaзadores con el viaje. Así que, lo comienzano. ¿Sabes que estás en un viaje en día? ¿Sólo es el viaje en el viaje no? ¡No voy a subir el viaje en el viaje! ¡No voy a la fría! ¡No voy a subir el viaje! Porque realmente hay una ruta que quiero hacer después, porque me llama la atención, porque hemos tenido un poco de interacción con ese personaje, entonces lo voy a hacer acá. ¿Se dijo? ¡Senpai! ¡Otsukaritama desu! ¡Buen trabajo! Bueno, finalmente es mañana. ¿Eh? Mejor es que no te voy de dormir. Si, por favor de ver todo por eso, ¡ przygotadme da una nueva búsqueda de Choco! ¡Use es un bújulo bújulo! ¡Supristo que tenemos todos los que os pecan de ahí! Choco está tan alegre como siempre. ¡No puedes esperar mañana! La música es la que le ponen a Reika Así que voy a Voy a Tener el bigotón Por si acaso No llores Reika No, no llores No, no llores No llores No llores Pero bueno Seguimos No llores Que tal Conocí Si ¿Puedes Llegar Si No Si 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 No llores 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 No, 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 no. Y al fin, el gran esperado viaje a Okinawa empezó. Cuando llegamos a la estación, de alguna manera parecíamos que eran los últimos ahí. Todos estaban esperando por nosotros. Satomi estaba ahí también, por supuesto. Soltó un respiro de alivio después de preocuparme de que no iba a venir. Son tres horas al aeropuerto antes de que estemos viajando. Pero con un miedo que estaba sentada a mi costado, fue realmente fastidiosa. Y como fue tan fastidiosa, tomé una siesta en el avión tan solo diciendo llegar a Okinawa lo más rápido posible. Ah, si tan solo Mews no estuviera sentada a mi costado. Gracias a eso, mi cuerpo tan solo descansó y se recuperó un poco. Finalmente, finalmente ha llegado el momento. Hace un mes desde esas vacaciones de verano iniciaron. No había necesitado ir a las montañas, no había necesitado ir a la piscina. Tan solo seguía trabajando en mi trabajo de verano. Por más que me quemase a mí misma, por más que me vaya a quemar a mí misma en este viaje, no tendré ningún arrepentimiento. Ah, senpai, ¿coco está aquí? ¡Carrera de follo, niña! ¡Hey, Shoko! Senpai, ¿múúm mínda quinaite más yo? ¡Hajáku senpai mochinaite o yo niñi y quimashó! ¡Satomi o neesan to ishóin ni hamabe de matrimasから né! Ok, bye! ¿Ya got it? Esa noche en esa habitación. ¡Ah, ok! ¡Eh, Raika! ¡Ah! ¡Kun! ¡Oh, Raika! ¿Me vas a ir a nadar? ¡Sí! ¡No me gusta la piel de la piel! ¡Si te acuerdas un poco de agua, te vas a volver a la casa! ¡Hueh! 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 ¡Ah! ¿La habitación, alcanza a Raika, es para el lobby? ¡Ese... Alcanza a Raika. ¡Arcanza a Raika! ¡Ah! ¡Ahí está! Raika! ¿Puedes ir? ¿Has sido yo? ¿Has sido yo? ¿Es bien si caminamos juntos? Claro! Si, es muy bueno que caminamos juntos por un momento. Es muy duro. Es muy lento. ¿Es que? No me olvidaste cuando era el tiempo. No me olvidaste ya, pero sé por qué me olvidaste. ¿Dónde te olvidaste? ¿Tienes lo que recuerdo? Ah, en Pia Club, ¿verdad? Lo que dices es muy cierto, Redka. O sea, cuando empiezas a trabajar, te sientes que estás como que descubriendo a ti mismo y cuánto realmente vales. Es un poco difícil de explicar, pero son cosas que aprendes tanto a la buena como a la mala. Entonces, ¿verdad? ¿Puedes encontrar tu camino en este camino? Sí. Me gustaría encontrar tu amor. Te amo. Como estarmos en el mismo tiempo y se mantienzan. Como una energía gembiera mas con el amor. Quiero que le guste. Es decir, lo siento. Si, parece que vivas con Buzzagrin. Ya está. ¿Vas? No he dejes. ¿Cantamos a tiempo para una vez? Ah, claro. Bueno, Reika nos pidió amablemente que te quedara en casa, entonces, ¿qué voy a hacer? Así que... Lo siento. Lo siento. Lo siento, y no hay que hablar de esto. No hay余裕. ¿Qué es lo más? Lo siento. Lo siento, pero... Bueno, eso es lo que quiero hacer de tu madre. Lo siento. En realidad, te quiero hablar de las cosas que te han preguntado. Y tal vez en tu casa. Pero... Quiero hablar de la cartera. ¿Cómo te hablar de las cosas? ¿Cómo te hablar de las cosas? ¿C�ada? ¿C�ada? ¿Cara? 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? No puedo decir eso. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Si, si las clases terminan, ¿tú quieres que siga un día? ¿Puedo enseñarte? Pero si no puedo seguir, ¿no? No puedo decir nada. ¿Puedo decir algo así? ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede decir? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si feliz Me refiero a Rumi en vez de esa altura ¿Hancha? Ah, ¡soda! ¿Lo ves, Rumi? ¿Te acuerdas? ¿Quién sabe? ¡Vamos! ¡Vámonos, hermano! ¡Hone-chan! Realmente, ¿qué está pasando Mew? ¿En serio? Así que mañana es el 28 ¡Vamos a Raika! ¡Ah! ¿Quién? ¿No puede ser mi esposa de hablar conmigo? ¿No puede ser mi esposa de mi esposa? ¿No puede ser mi esposa de mi esposa? ¿No puede ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papá, no, como el dueño de Pia Carrot, te debo mucho. Realmente te lo agradezco. No es un buen día, no es tan malo, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue un mes, fue un corto mes que se sentía como para siempre Rodeada de tantas personas, parecía que mucho iba a suceder Ahora que lo miro de mi retrospectiva, un mes juntos con ellas Por más de que esa persona sea correcta para mí o no, no lo haya terminado todavía Ir a verlo, si ahí... Rica Ya casi es hora, Reika ¿Cuánto tiempo estaba esperando? Ay, es el mismo 10-0 de Satomi Reika nunca vino, no va a haber sido suficiente bueno para ella ¿Reika? Hey, este, ¿cómo? No, no usa su traje, no se le ve mal Me cae enamorado Uy, tiene como un regalito detrás ¿Me dan un regalo? ¿Qué? 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 ¿Qué me pagaron pensé en ti? ¿Qué hay de ti? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si, ¿ah, no? Sí, hombre. Y también... Hay un ticket de viaje. ¿Puedo pedirle a un parque de diversiones? Sí, hombre. Eh, en realidad yo tenía dos boletos para un parque de diversiones. Ah, ¿ahí? Uh, hehehe. Es como un parque de diversiones. Pero... ¿Por qué? Tengo un buen tiempo. Sí, me encantaría. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, vamos juntos en Karen. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Hazukuya! ¡Hazukuya! Y terminamos la ruta de... ... de Reika. Y sinceramente me gustó bastante No esperaba que se pusiera tan Deep Realmente En el sentido de que Siempre he estado con esto Y porque había terminado con esto Y ahora pienso que me odias Porque es algo que Realmente resonó conmigo En el sentido de no saber que se amaba Y pensar de que Este No me explico De que De que no sabes si lo que estás haciendo Es lo correcto De que Si realmente estás amando o no La necesidad de tener a alguien A tu costado y no saber si es dependencia O meramente Querer a alguien Y a eso voy porque estaba en una relación tóxica Entonces Puedo entender muy bien el miedo que tenía Reika Porque estaba pensando ella De que probablemente Seguían como estaba besando Podía volverse una relación un poco tóxica Y ella lo único que quería Era a lo mejor para 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 Suena es raro decirlo Para mí Entre comillas Entonces Entonces Sí pues Eso es lo que Lo que entendí mucho de De su historia Y En esa parte Por supuesto En esa parte en la que está En toda En la que evita a las personas Porque yo también Yo evito también a lo demás Y Eso es un gran problema Y Me alegra de que Reika lo haya podido solucionar Realmente me inspiró bastante Y me levanto los ánimos ¿A que no hay No hay No hay No hay No hay No hay Los dejaré con la musiquita de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! No hay Y bueno Eso fue Pia Carrot Que realmente después de Después de esta escena No sé qué hacer Porque Apreto todos los botones Y no No pasa nada También Apreto el PCFX Y no Y no Y no pasa nada Así que Ahí termina No hay una Escena al final Como hubo con Satomi Y Y Con Satomi Pero Ey Eso es todo Nos vemos Y la siguiente ruta Va a ser sorpresa ¿Por qué no he dicho Quién va a ser Así que Bye 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 Gracias.